La televisión De Cardillo en Benquerencia José y Manolo En la carretilla Hacer un cocido luego con Cardillo Mañana para no perder cucharadas Madre mía Venga Manolo, tira para acá Vamos, vamos, y oye, están muy tiernos Uy, es verdad, es verdad, tiernísimos Están tiernos porque estaban en la siembra Buenísimos Uy, qué bueno, Cardillo No, yo pasé en el... Se pelan bien, claro Que no pintan, pintan dos Este es el reportero, el reportero Tribulete Hola, ¿cómo van las migas? Las migas van bien A ver, porque yo los he pelado Y en Talavera iba con una amiga y yo Y debajo el intrócoros y los maridos A ver, venga, uno que haga una demostración Venga, Isabel, dale ahí Ay, qué bien Míralo, míralo, míralo A ver, a ver tú cómo lo haces Mira, míralo, mira qué bien Son unas expertas Son unas expertas Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, qué pelado Manolo está este No nos cogió tanto Va, sí que te lo estás cargando No, hombre, alguno se rompe, pero mira Muy bien, muy bien Que era broma, mujer, que era broma Que era broma Mira a la Cati, qué bien se le da también Los nervios del directo Venga, venga, dale ahí Mira, mira, mira Uy, qué bien Pues tú, chacha, ¿dónde has aprendido eso? Yo, yo cuando me enseñé mi madre Ah, amiga Porrines Mira, mira, mira Yo miro Ay, ay, ay ¿Dónde la viste a Manolo? ¿Dónde la viste? Ahí abajo Joder, man Qué bueno Una carretilla Bueno Bueno Eh, no se me vayan tan pronto Que hay mucho, eh A ver, tú cómo lo llevas A ver, se coge el cardillo de arriba Y se tira todo para abajo, para abajo, para abajo Ajá, ajá Se pela así Y sale solo A ver, mira Se pone, se coge de hacia arriba Y se tira hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y se pela todo Sí, sí Si se rompe lo recupera Y se rompe también Lo puede recuperar Bueno, a ver Hombre, ¿hay alguna o alguno que me diga cómo se cocinan los cardillos estos? Se cuecen con sal Y después de cocido, que estén tiernecitos, se les echa el cocido Y si no Se rehogan, vienen a sartén con ajo Con ajito Con mucho ajito Se rehoga todo muy bien Le bate dos o tres huevos Exacto Lo mueve y venga Y están buenísimos O sea, como se hacía las parragadas, pero con cardillos Como las parragadas, igual Pero con cardillos Igual Lo puede hacer de varias maneras Es que esto es uno de los productos que quitó mucha hambre, ¿no? Tiempos atrás En tortillas también se comen, ¿eh? En tortillas Sí, también Los jueces Claro, claro Los rehogas Sí Y le echan uno de tortillas Sí, sí, sí Igual Muy bien, pues seguir, seguir Yo voy a subir porque ahí tenemos el mejor fondo que hay en España Ay, no venga El castillo En Querencia y su castillo Si se van a pelar, le doy la vuelta aquí, Manolo Bueno, bueno, las veo con muchas ganas Habrá que apelar Aquí tenemos al dueño del cortijo Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? El chiquitín, el cortijo hace todo Es para disfrutar aquí Ya estás mejor de la voz porque has estado Sí, sí, sí Pero he tenido la bebida de estos días Sí, 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 sí Que bebes mucho Del patrón, sí, sí, sí Claro que sí Entonces, esto es de todos Sí, sí, sí Yo pago lo que me opusieron Pero oye, es que la familia está aumentando mucho Aquí hay que participar también Que la pintura vale dinero El agua vale dinero La luz vale dinero Y este verano, en septiembre Nos hemos dado una paliza de limpiar y de pintar Y nos ha llevado a pintar 60 euros Feli Feli ¿Tú qué dices? ¿Cómo va la cosa? Yo, pues mira, pues Le tengo que dar las gracias Yo estoy pasando un día Con el quinto aquí Chiquita, con todos aquí presentes Nos está tocando un día Un día muy bien Vamos a disfrutar un día En compañía De todos los Y de la Serena Y Nicolás ¿Cómo te lo estás pasando? Yo me lo estoy pasando bien He ido donde hasta mañana Me he pegado un chobo de miedo Me he cogido piedras para aburrir Anda Y no iba más a venir Pero como mi mujer ha ido al médico Y estaba bien de... Y mira Ahí tienes detrás Explícanos qué es lo que tienes ahí detrás Mira lo que tienes ahí detrás ¿Qué era eso? ¿Cómo se llamaba eso? Para la lumbre, ¿no? ¿Para la lumbre? ¿Para el bracero? Esa es la tapa de bracero Es el protector Es que yo no lo he sabido No, no era protector Se llamaba de otra manera Y debía yo Y la lumbre La lumbre Escucha Y debía otra cosa Eso lo usaban antiguamente Mucho las mujeres Para sacar la ropa en el bracero ¿Ah, sí? Ay, qué bonito, qué bonito Ponían ahí parillas En la parrilla Sí, sí, sí Los calcetines Y eso los ponían ahí Sí, se ponían ahí Se ponían ahí No era la lumbrera ¿La lumbrera? La lumbrera Yo no utilizaba nunca No, yo sí Yo en mi casa la lumbrera, sí Este viene Y yo me quitaba los zapatos Y ponía los pies ahí Cuando hacía frío Este viene de los zapatos No, todavía Que no me he criado Que no me he criado Sí, sí, sí Se ha criado Se ha criado en otro ambiente Sí, sí, sí Pues aquí tenemos al amigo Juan Que me llena de alegría Hombre Hay que ver lo bien que se mantiene Aquí se está tomando el tío Como te ve a la doctora Te vas a enterar Un vino de estos pizarreros de la tierra No, pero es que dije que lo llena Para que no se lo lleve el viento Ah, sí, sí, sí La verdad es que antes me lo han bebido Menos pájaros está hecho Juan Sí, Juan tiene mucha historia Es siempre más lleno Es más lleno del mío Y tú, ¿qué le dices a los cepilbados? Yo le digo que no estoy pensando muy en mi pueblo Esta mañana me he ido a esparro Y he cogido 5 kilos de esparro Anda ya Y yo sin comer ninguno Gracias a mí con el mandato Bueno, pues venga Voy a seguir dando la vuelta por aquí Aquí hay que ver lo machacones que son Siguen con los cardillos Llevas ya un par de horas de cardillos, ¿no? Yo soy el reportero gráfico Además tú y yo los hemos cogido No vamos a hacer más ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Muy bien Ah, con los cardillos muy bien Sí, sí, sí Ocupada, ocupada Tú con esto que tienes ahí, no Sí, sí, sí Manolo, que quiere que le saques Ah, ahora voy, ahora voy ¿Cómo machacan? Aquí está Antonio Mi amigo Vito ¿Cómo van los cardillos? El primero pinchaba Ya no pincha Ya no pincha Te has tomado un mangurrino o algo de eso Claro, es que no lo diría Ya se ha hecho la manga y ya no hay problema Es lo que me han dicho Te tomas un par de vinos de esos piterreros Y ya no te pincha No te enteras Nada, cuando salen los callos aquí a los lados Ya no es problema Ay, Dios mío Además hay un premio para el que más pele Ah, sí Y para el que más coja, ¿no? La mujer es a los dos Bueno, te daríamos algo Pero Vito, para que más gelo, para que más tiempo esté pelando Porque hay algunas que llevan dos horas y media pelando Sí José, que te vas a los sitios húmedos, anda No saben al pájaro Qué bueno, ¿eh? Que no ha tocado, ¿eh? No ha venido a pelar No ha venido a pelar ni uno Enséñanos a ver cómo está La gelita No ha venido a pelar ni uno No le hables de esto porque Ni la inocencia tampoco No Allí por el pelo de Gracias.